Padre del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, exactamente hace 160 años que el Papa Venerable Pío IX de Gran Santidad proclamó el 8 de Diciembre, como hoy, el dogma de la Inmaculada Concepción. Dogma que debe de hacer rechinar los dientes a todos esos espíritus herejes, heretizantes, protestantes y toda esa alimaña de seres que desvían sus inteligencias de la verdad divina. Para tomar lo que les gusta, como los niños caprichosos comen lo que les da la gana y dejan lo que no quieren. Y pues bien, con este dogma se proclama que la Santísima Virgen María por un privilegio único, particular y exclusivísimo es concebida sin pecado original. Y para explicar esto hay que saber teología. no es ni con fútbol ni con técnica de internet ni con gramática de lenguas sino con doctrina teológica. pero lamentablemente eso no abunda ni se vende ni se compra en los supermercados ni en las tiendas ni en las plazas. y así cuántas cosas erróneas se dicen o se maldicen o más explican y este dogma nos sitúa que Nuestra Señora por ese privilegio exclusivo porque otras criaturas humanas fueron santificados en el vientre o antes de nacer pero no desde el momento de su concepción San Jeremías San Juan Bautista y podemos pensar piadosamente que también San José y un paréntesis anecdótico en la Argentina con la revista Roma llevada por Asbot y el ingeniero Gorostiaga hubo la gran separación de Roma y después de Roma eterna por este problema porque el ingeniero se le pasó en su pietismo decir que San José también fue inmaculado y en vez el padre Ford que era superior en el entonces de decir vea ingeniero lo que usted dice mejor pongamos que fue santificado no concebido sin pecado y ya porque se puede presumir aunque no piadosamente pero teológicamente que si San Juan evangelista perdón Bautista y San Jeremías por lo menos fueron santificados en el vientre como no San José pero muy distinto es decir concebido es decir en el momento de la infunción del alma cuando se crea la persona humana porque es un privilegio de la persona y esto es lo que explicó magistralmente Santo Tomás pero sus discípulos de medio pelo no entendieron y aún todavía no entienden y así dicen que también Santo Tomás se equivocó porque la otra opinión era la de Dunez Coto que venía por vía judía porque hasta los sabios rabinos sabían de la inmaculada concepción hasta Mahoma que brutos que somos es que la gente antes era herética o mala pero tenía más inteligencia más sabiduría el hombre moderno en su orgullo es un supino ignorante y de ahí la toma Dunez Coto pero eso iba contra el dogma de la redención universal y a ver cómo más que la iguana inmaculada concepción y dogma universal de Cristo redentor y esa era la explicación que daba Santo Tomás del por qué debía de pasar por la cruz y ser preservada mientras que nosotros somos liberados aunque redención puede decir alguno que sepa un poquito más significa liberación pero un momento yo puedo ser liberado de un modo preservativo y no después de que me caí en el pozo o al abismo me libró de lo que debía acontecer me iba a caer al precipicio y no me caí y de dónde venía ese debía de un débito de contracción universal del pecado original transmitido por vía de generación de todo descendiente de Adán pero que en el caso exclusivo de la Virgen María por ser la Madre de Dios esa contracción débito no se iba a operar de hecho y así entonces es preservada mientras que nosotros somos liberados después de haber sido concebidos y nacidos en pecado original aquí hay mucho que decir y no me voy a extender pero por lo menos aquí están asentados los principios teológicos que dilucidan el problema aunque de esto los teólogos como digo reinan en la confusión por la pasarela de este mundo como modas de belleza y que cada uno elija eso no es teología la teología es una ciencia no una opinión sin ciencia conocimiento cierto por las causas no hay ciencia ninguna ciencia pues bien así entonces nuestra señora fue preservada como lo dice santo tomás pero no se le comprendió porque tampoco se comprende otra cosa de la que no voy a hablar y es de la animación retardada porque nosotros somos generados somos producidos por vía de generación es decir de transformación de la materia recibida de los padres para que después de ahí salga un ser humano que es una persona pero como ese concepto ha sido abolido ignorado pues bien así así pues nuestra señora es el único ser humano y persona humana porque nuestro señor es ser humano pero no es persona humana su persona es divina valga la aclaración que por vía de generación no contrajo el pecado original por el privilegio de ser la teutocos la madre de Dios y entonces pasa por la cruz necesita ser redimida pero se le anticipa se la preserva y por eso es inmaculada desde el primer momento que ella es persona humana sin definir en qué momento y eso no lo puede definir ni la biología ni la química ni la física ni ninguna ciencia el momento en el cual la persona humana está constituida en el momento en que se infunde el alma como nadie puede decir en qué momento se murió y es más fácil pero exactamente tampoco pues mucho más difícil en el vientre materno que no se ve pues bien así nuestra señora es redimida preservativamente y nosotros liberativamente así de fácil o de difícil como quiera por ser la madre de Dios por tener ese privilegio y de ahí la grandeza y todas las glorias de María la misma plenitud de la gracia de la inmaculada concepción depende de esa maternidad divina todas las glorias de María tienen su fundamento en el hecho de haber sido la madre de Dios y que fue concebida ave eterno en el mismo decreto de la encarnación desde toda eternidad y por eso la epístola de hoy y todas las epístolas referidas a las fiestas de nuestra señora que están tomadas de los libros sapienciales del antiguo testamento que son de la divina sabiduría se aplican literalmente y no solamente alegórica estrambótica espiritual mística o piadosamente sino literalmente pero no a lo bruto sino a lo inteligente porque ya sabemos que pasó con orígenes muy inteligente pero a lo bruto terminó castrado dicho sea de paso entonces como se mastica como puedo yo aplicar eso que es reconocido por todos referido al verbo eterno a la sabiduría eterna a la sapiencia eterna aplicárselos siempre en las fiestas de la santísima virgen maría tomando esos textos y aplicarlos literalmente porque espiritualmente místicamente estrambóticamente alegóricamente lo que sea pero literalmente ah no aquí hay ya que usar el caletre la teología la doctrina la ciencia sagrada y como eso no abunda nos vamos por el lado facilito y como eso es espiritual santito sí con cerebro de hormiga y como entonces se puede aplicar y se debe de aplicar literalmente desde toda eternidad como voy a aplicar yo que la virgen maría desde toda la eternidad existía concebida en dios como en su pensamiento a través de un decreto divino desde toda la eternidad en ese decreto de la encarnación a través de la maternidad divina de la santísima virgen maría que más grandioso se puede pedir por eso la de verdadera devoción a la virgen maría no está en esas devociones de monjitas y monjitos mojigatos como ya decía y advertía san luis maría griñón de monfort las falsas devociones de tontunos voluntaristas la viatería barata y por eso la religión desprestigiada es para viejas ignorantes rezanderas ahí está culpa de quien de un clero mojigato inculto ignorante y por eso dicho sea de paso tenemos esta porquería de iglesia oficial que vemos hoy la contraiglesia del anticristo planificando y todavía algunos imbéciles amén que se queden con eso como decía monseñor Lefebvre a esa iglesia jamás pertenecí me excomulgan de esa iglesia cuál es el problema si jamás fui miembro de esa iglesia para que me excomulguen clarito y sencillo pero bueno de todos modos en ese decreto desde toda eternidad la encarnación del verbo y la maternidad divina paradigma de toda la creación antes que los cielos tierras y mares fueran creados y todo se hizo en base a ese paradigma como la conjugación de un verbo en latín todo se va a conjugar de acuerdo a ese paradigma y así toda la creación se hace en base a ese paradigma de Cristo Rey y su santísima madre y ahí se deben insertar todas las verdaderas devociones pero si esto no se explica como la gente no va a caer en devociones y veinte mil devociones sin son ni ton y se vuelve en un talimán medio religión de gitano y ahí vamos pero la verdadera y profunda devoción del alma del corazón dista mucho y por eso la gente le va bien lo suave lo light y cuando viene un problema como este ¿qué hacen? si rezan de algo le servirá por supuesto pero Dios mío de ahí la necesidad entonces de la instrucción religiosa y sostenida la piedad y la moral en la doctrina teológica católica pero si esa doctrina no la conoce el clero que la debe de conocer por profesión sobrenatural si quieren entonces ¿qué queremos? pues así mis estimados hermanos en un solo decreto eterno divino es que se puede aplicar correctamente literalmente eso de la sabiduría divina a la Virgen María y no solamente de una manera espiritual mística alegórica o peor aún estrambótica sino literalmente cuerdamente teológicamente por eso nuestra fe es teologal no es sentimiento protestante prima la inteligencia aunque es la voluntad la que me mueve a creer bajo el influjo de la gracia pero es la inteligencia por eso los sacerdotes y en general la gente poco inteligente y muy voluntarista ¿qué hace? mucha acción y poco ser ¿qué hacemos? pues nada piensa primero donde estás parado hijito sitúate con el peje a ver si vas a donde estás y después para donde se toma el rumbo pero si no sé ni donde queda el norte o el sur el este o el oeste ¿de qué hablo? ¿qué hacemos? cualquier cosa que hagamos estupidez así de claro porque si no pienso y hago ¿qué pasa? como un animal hace pero no sabe no cumple el hombre con su especificación racional se habla mucho de razón pero poca razón y la prueba está ¿cuántos pseudocientíficos creyendo en la evolución mito de estúpidos imbéciles me perdona los científicos o pseudocientíficos pero así son las cosas y a veces gente muy inteligente y muy preparada por no ir en contra de esos paradigmas de la pseudociencia los admite como le pasa dicho sea de paso a la pobre Ana María la justicia una gran bióloga o química pero que cuando va a explicar el componente geológico de la roca o de ti se va a los miles de años pobrecita claro y es una eminencia de mujer pero ahí está y vaya si no va en contra de muchas falsas nociones dentro de su tema pero contra esta si no se atreve o no puede o no sabe igual para eso estamos los filósofos para coartarle las estupideces a los científicos que extralimitan aquello de lo que estudian como le pasa al resentido de Hawking inglés dicho sea de paso el gran cerebro de la física moderna ateo resentido imbécil porque si yo miro el cosmos y no creo en Dios Dios mío tendré que ser tarado y pensar que eso sale de un magma o de lo que sea por Dios pues bien así entonces con este sublime dogma y de este paradigma que podemos aplicar entonces literalmente a nuestra señora todo aquello de la divina sabiduría vemos como Dios desde toda eternidad concibió la encarnación del verbo y la maternidad divina y la decretó porque pudo no decretarlo pero eso es la diferencia en el pensamiento divino entre lo que va a ser y lo puramente posible pero que jamás será problema del pensamiento divino problema filosófico y teológico pues bien así entonces se le puede aplicar con todo rigor literalmente y por eso nosotros hoy podemos exultar en este dogma que no es un nuevo dogma porque la iglesia cuando define no define verdades o realidades nuevas en cuanto a la sustancia sino que define verdades y dogmas nuevos o conceptos nuevos en cuanto a la explicación y aquí está todo el problema de la evolución homogénea del dogma católico que fue la punta de la espada o de la lanza o que quieran del modernismo al iniciarse el siglo XX al cual le salió el paso el padre Marín Sola o Marín Solao como se diga y en un magistral libro siendo sucesor de la cátedra en Friburgo del padre Norberto del Parado que teológicamente derrumba el falso pedestal donde pretendía basarse el modernismo exegético entonces cuando la iglesia define un nuevo dogma no me presenta una nueva verdad sino lo ya contenido en el depósito pero en el depósito hay de todo cosas explícitas e implícitas pero que están ahí y se pueden lo que no está explícito explicitar por la razón y ese es el trabajo que hace la teología de explicitar lo que está implícito en el depósito revelado y cuando la iglesia lo toma y lo enseña dándole el sentido de verdad revelada es que pasa de simple teología natural donde interviene la razón natural a conocimiento divino de fe porque ya no es la teología ni los teólogos no es la razón sino que es la iglesia que lo dice infaliblemente como dogma de fe entonces una misma verdad puede ser conocida por la razón y conocida sobrenaturalmente y ahí es donde interviene la iglesia si le da la gana de intervenir y hasta que no intervenga sigue siendo cuestión teológica verdadera y cierta pero por muy cierta el medio es natural luego no es divino luego no es de fe materialmente de fe pero no formalmente de fe entonces estas verdades que no crecen ni disminuyen la sustancia como la sustancia de un ser humano desde que nace hasta que se muere es la misma y vean si no ha habido cambios el mar tiene la misma sustancia de agua que la laguna que el río o embotellada o en el vaso y vaya si no hay diferencias entonces eso nos da una idea pálida y así la sustancia del depósito revelado se puede explicar con nuevos conceptos cuatnos es decir hacia nosotros hacia la iglesia y eso se desenvuelve y se explica con nuevos conceptos nuevas ideas pero de una misma realidad o verdad no de una realidad o verdad distinta diferente u opuesta esto es materia de años de estudio así que se podría decir muchísimo pero no viene al caso aquí ni se podría pero que pasa eso nos demuestra como a veces a nosotros nos puede pasar igual y como un nuevo dogma definido hace 160 años dogma de fe está en el depósito como así y porque casi después de 2000 años me lo vienen a decir y antes que antes se creía implícitamente o algunos más sabios creían explícitamente como teólogos y después de la definición ya se cree explícitamente como de fe lo que antes implícitamente se creía como el niño del catecismo cree todos los dogmas de fe y no los conoce a todos pero los creo implícitamente pues bien mis estimados hermanos esto queda para mucho de explicar y podríamos pasar horas pero toca ser breve pero que nos quede claro que todas las glorias de María toda su plenitud de gracia toda su gloria y asunción a los cielos todo está basado en su maternidad por eso dicho sea de paso el liberalismo moderno acá ha comido el cerebro de hombres y mujeres destruyendo la maternidad divina maternidad natural por eso la mujer moderna es insumisa no acepta que es hecha para ser madre no para ser doctora ni política y a mí se me dan vuelta las tripas cuando veo la ministro que ahora hasta ministra dicen la presidente la presidenta la presidenta de que chicha la mujer fue para ser madre y compañera del hombre en esa labor de fecundación a imagen de la creación de Dios pero si yo envilesco la maternidad y la saco a la mujer a la calle o la obligo porque no le pago al hombre lo suficiente para que entre los dos tengan que ganar lo que gana el jefe de familia destruyo todo y eso es obra de la judería masónica financiera que nos pudre el mundo de hoy y que imperan desde Roma son tan mazones dentro del Vaticano como fuera del Vaticano queden claras las cosas y por eso yo tengo tan pocos amigos y más vale tenerlos pocos o ninguno que tener semejantes amigos ahora el día que yo sea rey de no sé qué o presidente de Colombia dúdenlo pero si me dan el chance hay de todos modos eso es un sueño de loco no estoy hablando en serio de todos modos hay que tenerlo claro si se destruye la maternidad se destruye todo la sociedad se destruye la mujer por eso la mujer de hoy se siente insatisfecha si no es una profesional si no trabaja si no gana eso es del hombre no de la mujer y a ver si la mujer cuando tiene dinero y trabaja y el marido gana menos si no lo pisotea no le participa con iguales derechos como hace el hombre la mujer en eso es cruel y se la monta el marido y a ver quien me dice que no entonces pero es por toda esa revolución en contra de la maternidad por la cual Dios ya había decretado que la mujer se santifica como el hombre trabajando con el sudor de su frente pero esto es chino yo sé que no me van a entender muchísimos no digo de ustedes pero los sermones míos gracias a Dios y a Radio Cristiandad se oyen por todo el mundo y a alguno le ayudará y a otros pues ni se sabrá de todos modos yo hablo digo las cosas como son y deben de ser después de allí los rechazos y bueno que vamos a hacer eso es parte del deterioro mental y conceptual por eso entonces todas las glorias de María por su maternidad y ella que dice como si no conozco varón no era tan bobita sabía como venían los hijos como da vergüenza que las madres no le enseñen a las hijas y después quieren que le enseñe educación sexual en el colegio mixto que desastre así está todo hay cosas que se enseñan en la casa en privado pero se enseñan como tranquila que eso es obra del Espíritu Santo hágase en mí según tu palabra no dijo ni sí yo yo creo no el yo quedó desfasado anulado hágase según tu palabra y como tú dices que es de Dios más humildad imposible esa es la verdadera humildad la aceptación de la verdad y de sobre todo de la verdad divina y ya sabemos el conocido caso San José que no sabía tampoco era ningún bobo pues yo me voy no entiendo no entender tomo distancia no ven para acá esto es y por qué no se lo dijo la Virgen porque un secreto tan recondio tan sublime a Dios le correspondía hacérselo ver a San José en el momento y en la hora por eso ella tampoco se adelantó claro que agonía que perplejidad fue la noche oscura de San José y el dolor tremendo de la Santísima Virgen María pero bueno vemos como a través del sufrimiento y el llanto se sabe tanto y uno se purifica y se santifica aunque la Virgen era toda purísima pero sufría al verlo a San José en esa y que ella en los misterios de Dios como iba a revelarle a Dios a él esperaba que Dios interviniera y así se explican las cosas entonces todas las gracias de la Santísima Virgen viene por ser madre y así tenemos la gracia inicial de la inmaculada conexión al inicio de su concepción personal después con la maternidad divina del verbo encarnado y después la final con la asunción y la visión beatífica pero todo por el mismo concepto y por eso es el ser fuera de Dios más querido y amado por la Santísima Trinidad y todo el mundo y el cosmos y el universo fue creado por estas dos personas Cristo el verbo encarnado y su Santísima Madre y así son el paradigma de todo este cosmos que para nosotros nos parece infinito por lo inmenso que es pero fue por eso y para eso y a nosotros nos integra a través de la Iglesia y por eso el demonio combate todo esto igual pidámosle a la Santísima Virgen Inmaculada que nos ayude a meditar y comprender estas cosas y hacer sus más fidedignos hijos y que siempre le encomendemos nosotros a todos y a nosotros mismos a esa maternal Señora Reina del Cielo y Madre de Dios en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo le encomendemos y la